Quizás del programa más importante en inversión en los municipios. Son 103 obras que van directamente a los municipios, con un coste cero para los ayuntamientos. Pero lo que es más importante de este programa es la generación de jornales. Se han administrado por parte de la Diputación un total de 140.000 jornales. Jornales que computan a la hora de cobrar el subsidio agrario, lo cual supone un impulso importante al empleo. Las cantidades asignadas para el Profea del año que viene son similares a las del año pasado, con lo cual se demuestra el compromiso del Ministerio de Empleo del Gobierno de Madrid de mantener este programa en sus cantidades. Llevamos tres años, lo cual, pese a los momentos de crisis de reducción económica, se han mantenido unas cantidades similares.